Mirella Patricia Araújo, un aplauso por favor. Eterno vuelo que hubo entre tú y yo, que nunca un adiós se contempló. Un aplauso de Patricia Araújo. Seguirás estando al frío de mis penas, te pondré algunas penas, para preguntarle a Dios cuando regresas. Lo que te extraño, vida, es lo que solo es tan inmensa como el sol. Te sigo hablando en contra del rencor, aunque se muera mi alma de dolor. Entre el mar y una estrella, seguirás estando al frío de mis penas, te pondré algunas penas, para preguntarle a Dios cuando regresas. Entre el mar y una estrella, seguirás estando al frío de mis penas, te pondré algunas penas, te pondré algunas penas, para preguntarle a Dios cuando regresas. Seguirás estando al frío de mis penas y te pondré algunas penas, te pondré algunas penas, en lo que podré decirle a Dios cuando regresas. Un abrazo de Patrizia Araújo, vince la testa, sonido. Un abrazo de Patrizia. Un abrazo de Patrizia.